¡Ey! 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 Guáiname como si muerda la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un pesito y suavecito de ver ¡Sáquen, táquen! ¡Sáquen, táquen! ¡Romba! ¡J fam, by, 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 by! Guáiname como si muerda la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un pesito y suavecito de ver ¡Táquen, táquen! ¡Táquen, táquen! ¡Ah! ¡Táquen, táquen! ¡Quieres, un besito, un táqui! ¡Un plato con vos aquí, sabín! ¡Tengan un montón de que vas aquí! ¡Que más distinta ayer! ¡Ey! 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 ¡Ka'elo a N HIM SIROEL LEVA! Es que no me sé lo que es que aquello se sabe Cuántas que no quieren pero me tienen que odiar Es que no me sé lo que es que aquello se sabe Cuántas que no quieren pero me tienen que odiar Fállame todo si vuelve la última vez No sé qué me siento así, no veo de juguetito ni suavecito Tagi, 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 rumba Fállame todo si vuelve la última vez Un besito que es lo que es que tal Tagi, 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 rumba